Amanece No hace falta volar para ser héroes En la ciudad habitual somos más héroes de lo que podemos parecer Abrigos pardos, caras vacías, la población quiere marchar Si para qué vivir en esta humedad, yo no soy uno más Quiero ser héroes en la ciudad habitual Somos más héroes de lo que podemos parecer Nadie ve lo que es, solo somos ecos de ambiciones Siempre fiel a lo que quiero ser Héroes en la ciudad habitual somos más Héroes de lo que podemos parecer Queremos aparentar si somos Héroes en la ciudad habitual Héroes de lo que podemos parecer Gracias.